Se llevó a cabo en Mar del Plata el IV Congreso Iberoamericano de Cultura, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Secretaría General Iberoamericana, organizado bajo el lema Cultura, Política y Participación Popular. Reunió a representantes de 22 países de Iberoamérica, funcionarios de cultura, intelectuales, educadores, periodistas y referentes de organizaciones sociales. En forma paralela se desarrollaron una serie de actividades, como un encuentro de periodismo cultural, un foro de políticas culturales y un encuentro de jóvenes iberoamericanos. Bueno Jorge, Cocia, este es el IV Congreso Iberoamericano de Cultura, ¿es así? Exactamente, sí, es el IV. El primero fue en México, el II en Brasil, el III en Colombia y el IV en Mar del Plata, Argentina. ¿Y estuviste en todos o empezaron antes de que fueras en México? Bueno, la verdad que yo llevo dos años y algunos meses y he estado en tres de los congresos. Estuve en el primero, en el Brasil, cuyo eje temático fue la inclusión social, en el de Medellín que fue la música y en este que propusimos que fuera cultura, política y participación popular. Yo te vi en varias mesas que hablaste en Mar del Plata y hacías mucho hincapié en este tema, de la relación entre cultura y política. ¿Podrías hablar un poquito de eso? Sí, bueno, en realidad en todos los congresos se habla de cultura y política y la relación entre cultura y política es prácticamente indisoluble. Aunque se proclame, aunque alguno proclame que la cultura va por un lado y la política va por otro, eso ya es una posición política. Yo pienso que sí, es así. Es una definición política. Como el arte también, aún el arte que parece aparentemente inofensivo, el arte y la política también han ido muy cerca de distintos modos. Es una relación tempestuosa, por momentos buena, por momentos mala. Pero la cultura, digamos que la política es una forma de la cultura. Y de alguna manera, bueno, sobre todo cuando nos reunimos, cuando el eje de un congreso es la reunión de autoridades de cultura de los países iberoamericanos, siempre el tema que aparece es el tema presupuesto, el tema institucional, el tema de la relación con el poder político, de la relación con la sociedad, de la participación popular. Entonces, nosotros lo que quisimos es hablar, ir al grano. Directamente. Directamente. Lo cual era difícil, porque siempre tiene más brillo. Bueno, hablemos de la música. En México fue el cine, por ejemplo, en el que yo no estuve. Curiosamente no estuve en el que tiene que ver con mi profesión. Pero la verdad, bueno, vos estuviste y creo que habrás visto que realmente fue muy entretenido, muy dinámico. No, había ministros de cultura de todos los países, prácticamente, iberoamericanos. Y si no, funcionarios reemplazantes. Sí, pero de alto rango todos, o sea, con poder de decisión. Sí, no hubo, digamos, además de la participación popular como tema, hubo participación institucional. Lo cual no es fácil, porque en una cumbre de presidentes van casi todos los presidentes. Pero yo he comprobado que la cultura que se queja de la indiferencia a veces de los presidentes, de pronto... Después no van. Después no van a los congresos de este tipo, lo cual es como un contrasentido. Claro. Ese tema que planteaste es importante y me gustaría hablarlo. El tema de la indiferencia hacia la cultura. Yo no sé si fuiste vos o alguien en el Congreso. Yo le escuché decir una frase que me parece cierta, y es que durante la dictadura militar tuvieron una absoluta conciencia. Sí, yo lo dijiste. Vos lo dijiste. Y yo comparto eso, inclusive lo escribí alguna vez. Ellos tenían un proyecto cultural, que era una aniquilación de la cultura, ¿cierto? Pero ahí tenían muy claro el rol de la cultura y la importancia de la cultura en una sociedad. Los gobiernos democráticos no siempre la tuvieran. No, los militares, las dictaduras, los autoritarismos enseguida se van sobre la cultura, porque comprenden esta relación del poder político de lo cultural. Sí. Y a veces ocurre que la democracia se aboca a la emergencia, sobre todo nuestras democracias han estado abocadas muchas veces a la coyuntura, porque han sido gobiernos que asumieron como en estados de emergencia, y tuvieron que abocarse a apagar los incendios que generalmente se dan primero en la educación, en la salud, en lo social. Claro. Pero sin tener en cuenta que puede ser simultáneo. En realidad puede ser simultáneo, y me parece que en esta etapa ha habido una simultaneidad, y ha habido una recuperación de la cultura, y del lugar que ocupa la cultura en la visión de gobierno y en las políticas de Estado. Y ha habido también en este gobierno una transversalidad de la cultura. O sea, la cultura tampoco es exclusiva del área cultura. Nosotros trabajamos en conjunto con otros ministerios que desarrollan proyectos de los cuales hay una visión compartida. Planeamiento, por ejemplo, en lo que se refiere a recuperación patrimonial, cancillería en lo que se refiere a política exterior cultural, con trabajo, construcción de casas del Bicentenario, con un plan de capacitación laboral. Transversalmente con todas las áreas. Con la Secretaría de la Presidencia, todo lo que fue conmemoración del Bicentenario. Así que, y ahora en Tecnópolis, todo lo que es la planificación artística. Así que, yo estoy muy contento, porque incluso cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es el presupuesto de cultura? Mira, habría que calcularlo de nuevo. Ahora vamos a hablar de todo eso. Porque cuando vos analizás el esfuerzo del Estado argentino en cultura, está en distintos ministerios. Ajá. O sea que no sabemos hoy cuánto es el presupuesto. Sabemos cuál es el presupuesto estimado de cultura y de las áreas conexas, pero la verdad que es mucho más en la medida en que hay esfuerzos, como la recuperación patrimonial, la obra que se está haciendo en el Palacio de Correos. Sí. Que es una obra formidable. ¿Cuándo va eso? ¿Cuándo se va a inaugurar? Y eso tiene distintas etapas. Ya la primera se inauguró, se inaugura otra el año que viene, y seguramente en dos, tres años lo tendremos completo. No, yo me estaba acordando, a raíz de todo lo que decís, el primer secretario de cultura con Néstor Kirchner fue Torcuato Ditela. ¿Vos te acordás que se armó ese escándalo cuando salió Ditela a decir, ¿cómo fue que dijo? Fue escandaloso. Que a nadie le interesa. Que a nadie le importa la cultura, algo del gallinero, no sé. ¿Te acordás de todo eso? Sí, me acuerdo. Y ahí se habló mucho de la falta, que es un tema histórico en la Argentina, la falta de una política cultural. ¿Hoy hay una política cultural? Después estuvo el periodo de José Núñez. Bueno, no debería decirlo yo, supongo que... Bueno, la pregunta es a vos. La pregunta es a mí. ¿Y si hay una política cultural, en qué consiste? La política cultural tiene dos aspectos. En primer lugar hay una que es casi de rigor, que es mantener las estructuras. Cultura tiene estructuras muy complejas, cuyos, que podíamos definirla, lo que son patrimoniales, lo que son los espacios teatrales, sobre todo espacios museísticos, después los institutos y después los elencos estables. Eso es lo que uno debe, digamos, mantiene. El Cervantes, el Palé de Glás, el Museo Histórico, el Museo de Bellas Artes, la Casa Natal de Sarmiento, el Palacio San José... No es enorme. ...el Cabildo, la Casa Histórica de Tucumán, o sea, es enorme. Es una estructura... Luego seguimos con los elencos estables, tenemos la Orquesta Sinfónica, la Juan de Dios Filiberto, el Ballet Folclórico, el Ballet Contemporáneo, el Coro Polifónico, el Coro de Ciegos, el Coro de Jóvenes, el Coro de Niños... Y después seguimos con los institutos. Bueno, eso... Ah, después está la política cultural. ¿Qué quiere decir la política cultural? Esto es cultural si es artístico. Es una parte. Es casi como diría, bueno, es lo que tenemos que mantener funcionando de la mejor manera posible, resolviendo su ensamble con una calidad artística como tienen los espacios y los elencos que te acabo de nombrar, que son de los mejores, algunos de los mejores del mundo. Del otro lado está la política y la visión cultural. ¿Qué conseguimos nosotros como política cultural? Bueno, ahí es donde nosotros le hemos dado una impronta, en algunos aspectos continuidad de la gestión anterior, y en otros dando una impronta que tiene que ver también con algunas visiones más propias, ¿no? En esta impronta propia... Esa idea, también, hubo una impronta de 2009 para acá, ¿no es cierto? Sí, esa impronta, bueno, está marcada un poco por la profundización de la importancia de lo cultural que el gobierno le ha dado tanto en lo que es el periodo del Bicentenario, y yo diría una suerte de sinceramiento de la relación entre política y cultura y la importancia de la cultura como factor reparador de lo social. De inclusión social. Estamos haciendo un gran esfuerzo que incluye, además, una noción federal de la cultura, somos la Secretaría de Cultura de la Nación, por lo tanto, tenemos que estar en todas las provincias, hemos creado el Consejo Federal de Cultura con fondos propios, coadministrados, y también una presencia latinoamericana en sintonía con la importancia que tiene la cultura para la integración, tanto iberoamericana como UNASUR, MERCOSUR, los distintos foros, y América Latina y el Caribe. Casi diría que son cuatro foros, y luego la presencia internacional. Enorme. Bueno, me consta en la Feria de Frankfurt del año pasado, Argentina, país invitado a honor, el tema de Venecia también, el pabellón propio en la Venal de Venecia, ustedes también han tenido participación en esos eventos, junto con la Cancillería, ¿no? Hemos estado, bueno, en muchos, digamos, la presencia en el Museo de Smithsonian, que fue, homenajeó a la Argentina el año pasado, fuimos invitados de honor de Arlés, el mayor festival de fotografía, fuimos los invitados de honor de Frankfurt, tuvimos una presencia, el stand argentino fue un stand, diría yo, digno, pero su brillo fue un brillo cultural, y diría que por dólar invertido fue el de mayor participación, lo cual nos enorgullece, porque la Argentina no hizo un gran esfuerzo económico, pero fue un éxito, un gran éxito. O sea que, esto está hablando de un país que es exactamente lo contrario de lo que dicen o definen como un país aislado del mundo, es un país que ha encontrado su lugar en el mundo, y al encontrarlo es valorado, muy distinto, a un país que quiere ser, digamos, cola de león, y que ha intentado ser una versión meramente sudamericana de lo europeo, ¿no? Estamos encontrando nuestro lugar en el mundo, con un perfil propio dentro de nuestro continente o subcontinente, pero parte de ese subcontinente que es Sudamérica, la América Latina. Como bloque, como integración de toda América Latina. Te hago esta pregunta porque estoy segura que te interesa el tema. ¿Cómo se resuelve el tema del federalismo en un país que ya desde los municipios y desde las provincias, los presupuestos de áreas de cultura hay una desigualdad absoluta? Por ejemplo, el presupuesto de cultura en la ciudad de Buenos Aires si comparamos con algunas ciudades del resto del país, ¿no? Bueno, se resuelve con sinergia. La verdad que lo que primero importa es un trabajo colectivo común. Nosotros trabajamos con el Consejo Federal y la Asamblea Federal. ¿Cómo funciona? Funciona... La Asamblea Federal es una reunión periódica de todas las autoridades de cultura del país que establecen políticas para dar algún ejemplo. De allí han salido los congresos de cultura. El primero se hizo en Mar del Plata, durante la gestión de José Nunn, y otros dos, dos bajo la gestión de José Nunn, uno en Mar del Plata, el otro en Tucumán y el tercero en mi gestión en San Juan. De los cuales salieron los materiales para un proyecto de ley federal de cultura. ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos de dos maneras. Por un lado, con las autoridades de cultura que son el resultado de las políticas soberanas de cada provincia. El federalismo es eso, o sea, el federalismo es reconocer la voluntad política de cada provincia. Pero también tenemos una relación transversal con algunas comunas y municipalidades y la tenemos en función de programas federales como pueden ser Café Cultura, Mate Cultura, asistencias artísticas... Ahora Casas del Bicentenario. Y las Casas del Bicentenario, que son un programa de 200 casas de las cuales se han inaugurado 21 de la primera etapa de 100. Son unas hermosas casas multifunción que permiten dar cine, teatro, talleres, conferencias, música, y son muy importantes, no son casitas, son muy bellas, que están hechas con el Ministerio de Trabajo sobre la base de un programa que tiene el Ministerio de Trabajo de Capacitación Laboral. O sea, que ponen esfuerzo. El pueblo, ciudad, porque a veces son pueblos de 4.000 habitantes, ellos ponen en lugar un dinero, que no es mucho, hay recursos de trabajo, el trabajo de los capacitados y el aporte del Instituto del Cine, del teatro, que dependen de cultura y del área cultural específicamente. Donde hay dos niveles, uno en la construcción, participamos en la construcción, pero luego en la programación. Y dependen de las intendencias. Después tenemos un programa que se llama Puntos de Cultura, que son concursos para proyectos comunitarios de sectores sociales en riesgo y comunidades originarias, donde haya ya planes, trabajos e iniciativas, se presentan por concurso y nosotros los subsidiamos, les damos equipamiento y armamos con ellos una red de interacción que también permita que los recursos se multipliquen y podamos sistematizar las asistencias. Claro, porque hay dos aspectos a tener en cuenta. El acceso, el derecho al acceso a la cultura, como derecho humano, pero también el derecho a la producción cultural, a hacer cultura. Están las dos cosas. Las dos cosas. Y las dos cosas son importantes y valiosas. Tal cual. Mira, cuando se habla, ha habido una confusión muchas veces, que cuando se habla de libros, de cines, pareciera que habláramos de editoriales y de productores o directores de cine. Sí. El cine, las editoriales, la música, son patrimonio del conjunto de la sociedad. Las políticas de cine, de música, de arte, de cultura, son para el conjunto de la sociedad. No son para las corporaciones. Las corporaciones son beneficiarias en la medida que correspondan con esas políticas y son, digamos, importantes porque son generadores de empleo, las industrias culturales, las pymes de la cultura, pero nunca una política puede ser diseñada a medida de una corporación porque si uno quiere modificar, la corporación es siempre el resultado de un estado de cosas previo. Sí, además manejan, termina manejando. Tal cual. Entonces, bueno, uno tiene que darles un lugar, obviamente, respetarlas, pero fundamentalmente uno debe entender que hablamos de un cine de los argentinos y no de un cine de los cineastas. ¿Qué pasó con un proyecto que vos habías presentado de ley del libro? ¿No prosperó ese proyecto? Mirá, el proyecto al final se cayó, no lo trató el Senado porque hubo evaluaciones discordantes en torno al costo fiscal del proyecto. Uno tiene que, también hay que plantearlo, y yo lo planteo claramente, ¿no? La cultura no es una isla. Es decir, la base del éxito de una política cultural es el éxito de un proyecto nacional. El proyecto nacional que gobierna hoy ha logrado enormes conquistas que son el basamento de muchas otras y ha tenido un ciclo. Uno puede decir, esto no se hizo en el año 2004, se hizo en el 2006 porque las condiciones del 2004, 2005 sentaron las bases para el 2006. Entonces, nosotros cuando analizamos políticas culturales tenemos nuestra visión, nuestra opinión, pero siempre deben ser confrontadas en lo que son los foros democráticos del Congreso, pero también en lo que son las políticas de Estado que tienen que ver con economía, con presupuesto. Nosotros podemos decir, esta ley es muy buena, es muy linda, pero tenemos siempre la medida del costo fiscal en un país que debe cuidar sus reservas, que debe cuidar sus excedentes y podemos, siempre un ministro, un secretario defiende su quinta, pero es un error defender la quinta sin defender el conjunto de las políticas. Yo sé que la UNESCO recomienda el 1% del presupuesto nacional para cultura y siempre se dijo hay que llegar al 1%, ¿cómo estamos hoy con respecto a esa cifra? Nosotros estamos en el 0, podemos arrimar al 0,4 sumando todos los esfuerzos que hay, lo cual es una mejoría, ha habido mejoras en el presupuesto de cultura ostensible porque el país mejoró, el Producto Bruto de Cultura de la Argentina ha crecido y está en el 3.5, es muy alto, el Producto Bruto Editorial es uno de los más altos, es superior a algunos países europeos centrales, el consumo de libros es de 90 millones de libros, la producción cinematográfica se mantiene en cifras récord históricas desde hace 5 o 6 años, tenemos muy buenas noticias para la cultura, ¿vos aspirás igual a que se aumente ese presupuesto? No, no, yo creo, sí, yo pienso que sí en la medida que, yo pienso que sí por lo siguiente, hay algo que ocurre con la cultura, si uno quiere producir modificaciones en muchas áreas, como la educación o la medicina, millones de pesos producen pequeñas modificaciones que llevan mucho tiempo, en la cultura pequeños montos producen enormes modificaciones sin duda, que también tienen un efecto muy muy fuerte, ahora, yo siempre metaforizo, ¿no?, que una persona que está enferma la va a curar el médico pero también la va a curar la calidad de vida y la calidad, la cultura tiene una incidencia muy alta en todos los factores, en salud, educación y tiene incidencia en un factor fundamental que es la autoestima, la autoestima nacional y los pueblos tristes son pueblos débiles y en ese sentido pequeños, pequeñas modificaciones presupuestarias en cultura producen formidables cambios siempre y cuando la visión sea correcta, siempre y cuando no sea la fiesta y el... No, por supuesto. O sea, sean inversiones, claro, sin negarle lugar al festejo y la conmemoración cuando tiene una calidad conceptual. El mero festejo, digamos, que muchas veces ha sido la fórmula incluso de periodos electorales no es... Grandes eventos, mega eventos, recitales, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que jerarquizar políticas culturales estables, perdurables y hacer hincapié en la capacidad reparadora de lo social que es lo que en definitiva va a contribuir y va a tener una sinergia porque yo siempre digo, ¿no? La gente necesita vivienda, salud, educación, pero lo que termina de completar el ciclo es la cultura. Es la cultura. Por supuesto está el trabajo, ¿no? Bueno, por supuesto, pero sabemos el rol preponderante. ¿Pensás que aunque sea simbólicamente representaría algo si cultura pasara a ser un ministerio? Me acuerdo cuando Nunn asumió, José Nunn dijo, ah, bueno, me voy a encontrar con Gilberto Gil, que era el ministro de Cultura de Brasil en ese momento, dijo, él es ministro y yo secretario. Es el único problema. A ver. Yo diría que, a ver, la Secretaría de Cultura depende de la presidenta de la nación. Directamente, no de un ministerio. No es una secretaría que depende de un ministerio. Por lo tanto, es una secretaría que depende de la presidencia como un ministro depende de la presidencia. Pero la verdad que es cierto lo que dijo Nunn tiene un valor simbólico porque cuando una secretaria mía llama a la secretaria de la ministra de España o del Brasil, Ah, de España lo mismo. la secretaria está escuchando que llama un secretario y piensa que llama un subordinado de un ministro. Claro, claro. Y además, es el único país de Iberoamérica que no tiene ese rango. Pero, no en lo operativo, no hay un obstáculo operativo. Es casi diría una cuestión simbólica que no nos ha frenado ni detenido y yo no voy a ser el que va a pedir que sea ministerio porque me parece de mal gusto. No, obviamente. Lo pido decir yo, lo pido decir mucha gente. Lo puede pedir un diputado, lo puede pedir la comunidad cultural, lo pide. Exactamente. Pero yo creo que no ha entorpecido para nada el nado. Yo me siento muy orgulloso de ser el secretario de la Presidenta de la Nación. Bueno, la encrucijada del Bicentenario, nuevo libro de Jorge Cosia y además tenemos una novedad de que ha escrito una novela también. Así que vamos a tener un bloquecito más para hablar de esto, del libro y de la novela que dio lugar a una película que se acaba de estrenar. Ya volvemos, no se vayan. Bueno, la encrucijada del Bicentenario se llama este libro de Jorge Cosia y es parte de una trilogía. Yo me acuerdo que estuviste acá con uno de los anteriores. Sí. En realidad es un compendio de discursos y de apariciones que has tenido a lo largo de estos años, ¿no? Sí, sigo la tradición de lo que es un poco la polémica como disperadora de pensamiento y en ese sentido los tres libros son compilaciones de debates, reflexiones, conforman una unidad porque el primero que se llamó Del estallido a la esperanza reúne polémicas y reflexiones del 2001, año del estallido, hasta el 2005 con la consolidación del kirchnerismo como una esperanza política, ¿no? El segundo se llama La esperanza sitiada y reúne del 2005 al 2009 porque de alguna manera esa esperanza tuvo sus conflictos explícitos ya desde antes del 2008 y su conflicto central en la famosa cuestión de la 125. Acá retomás también el tema de... Sí, siempre está presente porque en general uno da vueltas sobre las mismas cuestiones. Seguro. En esto no soy original ni es un defecto porque siempre las líneas de pensamiento son reiterativas en algunos... Como pasa con el... Así como se dice que en el teatro son 5 o 6 los temas que se tocan de distintas maneras... Seguro. En el pensamiento... Uno siempre está trabajando totalmente. 5 o 6 ya es demasiado luego que 2 o 3, ¿no? Es así. Lo mismo pasa con la reflexión política. Uno está en torno a determinadas cuestiones... A los temas que más lo movilizan le interesa a Nieman. Y este tercer libro es un libro que, bueno, que de alguna manera plantea al Bicentenario como una encrucijada. Utiliza una metáfora bastante común, sobre todo transitada por el cine, que es la famosa encrucijada como doble opción de camino. Un camino es el correcto y el otro no. Y creo que la historia argentina tiene algunas encrucijadas claves en su historia. Uno podía dividir la historia en las encrucijadas decisivas en las que hemos tomado en algunas el buen camino y en muchas el mal camino. Y creo que estamos viviendo una encrucijada que yo llamo del Bicentenario que desde mi punto de vista requiere una reflexión, requiere proveer a todos los jóvenes y personas que se estén incorporando de nuevo a la política como idea de herramienta de cambio, dar una serie de líneas de pensamiento, modernizar un pensamiento porque muchas veces los jóvenes preguntan ¿qué podemos leer? y uno le puede decir bueno, mirá a Scalorini, Jauretche, Ramos, a Regui desde nuestra línea de pensamiento pero son hombres que escribieron para su tiempo y hoy hay que, digamos, si bien las cuestiones que ellos trataron están irresueltas en muchos sentidos, nosotros tenemos que escribir la obligación de retomar esas líneas de discusión para nuestro propio tiempo. Yo veo que vos en tus charlas y en tu discurso citás mucho a Jauretche, es como un referente importante, ¿cierto? para vos. Y recordás también acá algo que es interesante y es como en el primer gobierno de Perón la mayoría de los intelectuales, la gran mayoría de los intelectuales no apoyaba al peronismo y acá se hizo una crítica al peronismo en relación a la cultura, ¿no? Eso es interesante también. Sí, porque no... Es muy fácil decir bueno, los intelectuales se equivocaron, la clase media se equivocó el peronismo, no entendieron el peronismo que es una parte de la verdad. Pero también hay una parte de la verdad que es que el peronismo que tuvo adherentes de la calidad de Disépolo, digo, del Carril, de Marechal, de Escalabrini-Ortiz y de Jauretche que eran excepciones, incluso el peronismo, la burocracia del peronismo no los trató muy bien. No, no, fueron bastante castigados en el caso de Escalabrini y de Jauretche. Jauretche tuvo problemas, es decir, aún así, mirá la diferencia, algunos que han tenido problemas con este gobierno porque no quedaron en un cargo u otro se fueron a otro partido. Jauretche tuvo más problemas más graves cuando Mercante no fue, cuando Mercante de alguna manera se distancia de Perón. Jauretche era un hombre de la provincia de Buenos Aires y de Mercante. y Jauretche no cambió de idea por eso. Entendió lo bueno del peronismo como herramienta transformadora y a partir del 55-56 retomó su puesto de lucha en defensa de su propio ideario. Él decía, no es la idea de Perón, es mi idea y es la idea del pueblo argentino. Y en ese sentido hay que ver también los errores que se han cometido desde un espacio transformador como fue el peronismo, sin duda transformador, para evitar que se repitan. Periodos donde muchas veces imperó la obsecuencia por encima de la inteligencia. La frase Alpargata sí, libros, no, por ejemplo. Y no la inventó el peronismo. ¿Cómo se cree? Esa frase es una frase, digamos, es una especie de expresión que surge desde el pensamiento, es como una corporización del pensamiento gorila, de la idea de lo que era el pueblo argentino. Pero no existió la frase. La frase no tiene autor, no tiene firma. Es decir, la marcha peronista tiene firma, pero la frase Alpargata sí, libros, no, del mismo modo que la frase viva el cáncer tampoco tiene firma. Expresan la pugna entre dos sociedades, que es una sociedad dividida, donde de alguna manera, lamentablemente, los mejor educados no comprendieron el ascenso social de quienes siendo peor educados entendían más los intereses de la nación, porque había algo en la educación en la Argentina, yo siempre digo, en la alfabetización se colaba también un pensamiento equivoco. En el proceso educativo argentino ocurría lo que Jauretche mismo llama la colonización pedagógica, una valoración de lo europeo, de lo extranjero, por encima de lo propio. Jorge, vos empezaste a militar en una agrupación que dirigía Jorge Abelardo Ramos, ¿no era peronista Ramos? No, Ramos era marxista. Y sí, yo originalmente milité en lo que era, se conoce aún y existe como Izquierda Nacional. Ah, eras muy joven en esa época. Y 16 años, 17 años, sí. Yo leí por algún lado que esta novela que va a salir el mes que viene, en la cual está basada la película Juan y Eva que se estrenó la semana pasada, que como yo estaba en Mar del Plata todavía no pude ver, pero ya voy a ir a ver, le han hecho muy buenas críticas. Tenés que verla. La voy a ir a ver, ¿cómo no voy a ir a verla? Por supuesto, además, vi que le han hecho muy buenas críticas, está basada en una novela tuya y tomás el personaje de Perón y Evita en un periodo muy especial de sus vidas. Pero te quería decir algo, leí que no es tu primera novela, que es la segunda. Sí, hay una inédita que hace 20 años, mira, cuando yo no esté, tal vez alguno, ¿viste como ocurre? Pero mientras viva, esto no va. Si lo encuentran entre mis papeles si Arcones, tal vez lo oíste. Hay que romper por las dudas, vos sabés cómo es. No, yo no rompo. Por las dudas. Me gusta mucho escribir, es que en realidad antes de hacer cine yo escribía, escribía poesía a los 11 años, 10 años. Mis primeros poemas son de cuando tenía 10 años. Y después vino el cine donde escribía guiones, pero el guión se escribe para una película. Es otra cosa. Es otra cosa, el guión escribís lo que se debe ver. Vos no podés decir Juan es bueno en un guión. Vos tenés que mostrar a Juan. Mostrar que es bueno. Que es bueno. No podés decir Juan se levanta para ir a trabajar. Seguro. Porque no sabemos, vemos que se está levantando, no sabemos para qué se levanta. Ni qué piensas hacer dos minutos después. La novela es maravillosa, la literatura lo que tiene es ese enorme campo de acción que tiene que ver con todas las aperturas que se hicieron desde Joyce, bueno, desde Cervantes pasando por Joyce, García Márquez y todos los que abrieron el camino de la literatura a la interioridad, al pensamiento, al espíritu, a la subjetividad, al narrador omnipresente o al narrador en primera persona. Para los que venimos del cine, la novela es como una especie de campo donde todo es posible. Por supuesto. Y me resulta muy placentero escribir. Y la película se hizo respetando el guión. La película es una versión absolutamente libre y la película No hiciste vos el guión. La verdad, no, no, el guión es de Paula De Luque, la directora, que es la directora absoluta porque es guionista absoluta y en realidad la película está inspirada. No es una adaptación de la novela sino que está inspirada en la novela. Esa sería la palabra exacta. Pero por lo que le... Yo voy a decir algo. Yo creo que la película va a ocupar en el cine argentino, creo que ocupa ya un lugar destacadísimo en el cine argentino y va a ser mucho más difícil. Lo único que puedo decir es que leí las críticas que realmente eran muy buenas. Va a ser mucho más difícil que la novela mía ocupe un lugar equivalente en la literatura. Vos sabés que con los libros es mucho más difícil todo porque tienen menos difusión, porque hay una cantidad enorme y se tapan unos a otros. Hay tanto tema de hablar también, ¿no? Nos podríamos hablar de las políticas del libro. No, lo que tiene para los que vean la película el libro va a ser muy interesante porque les va a dar... La película es como la punta de un iceberg. Vos en la película ves pasar un tipo que se llama Gustavo Durán que es el asistente de Braden. Claro. Y lo ves, está ahí y dice tres, cuatro cosas. Y en el libro está desarrollado. En el libro te enterás quién es Gustavo Durán, el asistente de Braden y cuando te enterás quién es, no podés creerlo. Ajá. En la novela hay... ¿Ves cómo sabe armar el suspenso para que vayamos a buscar el libro? Hay muchos datos que van a sorprender y que... ¿Por qué? Porque la novela trata 21 meses en la vida de Perón y Evita. Desde que se conocen... Hasta el 17 de octubre. Hasta el 17 de octubre. Mirá qué periodo, ¿no? Yo puse la lupa en esos 21 meses y al poner la lupa en la historia lográs algo muy distinto al plano general. Es como un primer plano que yo denomino el Big Bang del peronismo. Es el punto de partida. El peronismo, un movimiento que nace con valores políticos y sociales pero que tiene una carga de amor tremenda. Nutrida por esta historia de amor entre Perón y Evita. Esta pareja. Y pelearon por el amor tanto como por lo social y lo político. Yo no leí, no vi la película todavía ni por supuesto leí la novela de Cocia porque no apareció pero en la encrucijada del Bicentenario está relatado. Sí. O sea, hay como un germen de la novela y de la película y hablás de eso que ya me voy al corte menos ahí las señas que me están haciendo pero que es muy llamativo como Perón que era un militar que se movía en círculos de poder introduce a esta chica esta actriz joven qué sé yo hay una serie de elementos 24 años cómo se animó a hacer esto ¿no? A él no le convenía claro, políticamente no le convenía le hubiera convenido dejarla como amante en esa misoginia hay que ver si ella hubiera aceptado no, eso nunca lo sabremos tenía mucho carácter ella peleó por ese amor y eso está muy bien en la película bueno, la vamos a ir a ver y el mes que viene leeremos el libro de la novela de Jorge se llama Juan y Eva se llama igual sí, ese es el título se llama Juan y Eva el amor, el odio y la revolución bueno, mirá como un tema lleva al otro empezamos hablando del congreso iberoamericano de cultura y terminamos en todos estos temas pero hacía mucho que no venía Jorge Cosi así que me alegro de haber podido ponerme al día un poquito aclaro que escribo de noche que no le robo a la gestión que escribo de noche cuando puedo ¿y cuándo duermes? ¿dormís a veces? no, escribo de noche digamos de las 11 a la 1 a la media, a 2 pero cuando uno escribe todos los días rinde ¿cómo no va a rendir? obviamente bueno, vale la creación yo me acuerdo una vez cuando vino Félix Luna acá era secretario de cultura de la ciudad ministro de cultura de la ciudad y escribió Soy Roca que fue un gran becerra y él dijo yo aclaro que lo hago en la hora del almuerzo es como es como te quieren siempre no, 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 no dormiría la siesta sí, pero parece que yo soy Roca en el medio gracias Jorge por haber venido no, 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 no Gracias por ver el video.